Y que no me diga ni la espera, vengan, 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 vengan. Me di cuenta la vacina de millones, para las manos de San Juan, los profesores son rumores, son rumores. Y donde te digo, hay más nuevos callejones, para las manos de San Juan, los profesores son rumores, son rumores. Desde mi casa llevo plantas y te llevo a espaldadores, para las manos de San Juan, los profesores son rumores, son rumores. ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias!